Nos están preguntando Brunilda, si me dan el permiso de viaje, ¿puedo viajar desde Dominicana a Estados Unidos bajo este programa Parol? Si la persona no tiene que estar en el país de origen, como dijimos, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos pueden estar en otros países, en un tercer país, siempre y cuando no tengan nacionalidad en ese país o un estatus de refugiado, puede venir de cualquier país, no importa. Dice Adrián. ¿Puedo cancelar la corte y aplicar la justa? ¿O un haitiano o quizás un dominicano que entra con un Parol? Mira lo que pasa, yo hice una publicación hace creo que tres días atrás el día sábado en mis páginas de redes sociales que hay mucha confusión que el parol que si yo puedo ajustar a la ley de ajuste cubano lamentablemente si es alguien de otra nacionalidad que no sea cubano no va a calificar para la ley de ajuste cubano este parol es un permiso, no es una admisión es un permiso de entrada temporal en el momento que se venza la persona queda fuera de estatus lo único que tiene o lo único que daría es tratar de defender su caso en la corte en el caso de los nicaragüenses, los venezolanos y los haitianos es muy común ver que aplican a un asilo ahora independientemente de las otras nacionalidades lamentablemente hay que ver a qué pudieran calificar porque el hecho de que tú eres por ejemplo dominicano, argentino bueno los mexicanos también aplican mucho a asilo los hondureños, los centroamericanos más que todos donde hay muchos problemas ya sea políticos o en sí problemas de pandillas tendríamos que analizarlo bien pero la ley de ajuste cubano Daniel quiero aclarar es sólo para los cubanos muy bien, dice Ashley Benítez hola, con un I-134 a cada uno esposo, esposa e hija cuando aprueban a todos ¿puedo crear una sola cuenta de USCIS y agregar a los demás en el grupo familiar? ¿o son tres cuentas por separado? bueno, obviamente se le manda al principal ellos van a tener una cuenta hay gente que han hecho varias cuentas una por persona en ese caso la recomendación si nada más tienen un email y se pueden crear una cuenta el problema que pudieran tener es que cuando pongas el email ahí va a salir obviamente de que ya tiene una cuenta eso es posible que tenga que serlo por separado cuando hay un niño de por medio entonces no es así porque tú lo vas a tener que incluir porque los niños obviamente no tienen acceso al internet abogado, nuevamente volvemos con este tema porque siguen las dudas cada persona así esté incluido en tu grupo familiar no puede viajar a los Estados Unidos si no tiene su aplicación del I-134 ese menor que usted mencionaba que se incluye con la mamá necesita una aplicación del I-134 necesita su autorización no es como la gente piensa aprobaron al abogado guerrero y entra su esposo y todos los hijos del abogado correcto hay una confusión y estoy de acuerdo contigo he visto hasta unas publicaciones que están erróneas en mi opinión por la sencilla razón de que el programa ha sido claro desde el principio cada individuo cada individuo cada miembro de la familia tiene que tener un I-134A independientemente si van a viajar juntos o no si él lo va a incluir como beneficiarios si son un dependiente un dependiente por decirlo así derivado tienen que tener cada uno un I-134A eso que no cometan el error porque he visto personas que hacen una y después a las tres semanas entonces incluyen a la esposa y a los hijos entonces hay un problema porque una se hizo más tarde que la otra y ahí es donde vienen que pasa mucho que tú ves que aprueban a uno y no aprueban a los otros y crean demoras eso es importante que cuando lo vayan a hacer lo hagan una por cada persona y lo hagan todos al mismo tiempo vamos con esta pregunta de Tito dice hola abogado llevo 10 meses en USA con parol de 60 días no asilo no fecha de corte solo un teléfono GPS no problema para el ajuste para nada para nada esa es una persona que está bendecida y la gente del I-222A hay que tener fe y seguir esperando que si la corte de apelaciones toma un dictamen a favor de las personas que están aplicando que el I-222A es un parol también se van a poder ver beneficiados si se realiza una doble aplicación pero con diferente patrocinador saludos si eso lo hablamos el otro día y el servicio de inmigración fue muy claro en que no deben hacer múltiples aplicaciones porque puede crear una confusión el otro día me llamó una señora que le habían puesto no una ni dos tres de tres diferentes personas y yo le dije muy claramente lo que había dicho el servicio de inmigración y es posible que haya una confusión porque entonces no ha recibido por ninguna de los tres una aprobación no sabemos si eso puede ser una causa que genere una demora en su aplicación dice Heriberto ¿cómo se coloca el país al llenar el I-134 de personas no cubanos pero que se benefician por un familiar directo cubano? pues en la I-134 solo salen los países elegibles no estamos de acuerdo pero si usted no lo pone tiene que poner obviamente su país de nacimiento no tanto elegible pero si el principal viene de un país cubano nicaragüense porque ese es el programa ese es el país que se debe utilizar mire esto estamos hablando del cónyuge sí sí que es el único que puede no es el hermano no es el tío no es el papá tiene que ser el cónyuge de esa persona Daniela Torres ¿qué puedo hacer? me denegaron el permiso de vuelo y a mi bebé sin ninguna justificación no tengo ningún tipo de antecedentes ni nada que me haga inadmisible ¿por qué pasa esto? bueno mira el gobierno CBP en este caso tiene un trabajo de hacer una investigación exhaustiva por cualquier razón y te podría decir que normalmente por razón de seguridad a lo mejor el nombre tiene un match con otro nombre es un sinnúmero de razones cuando ellos están haciendo la investigación si lamentablemente le negaron la autorización de viaje por alguna razón que nosotros no sabemos las personas dicen no déjame llamar a CBP déjame enviar un email hasta el día de hoy no hemos recibido que a nadie le hayan dicho obviamente usted por riesgo criminal porque normalmente la persona no lo tiene eso es muy difícil Daniel yo tratar de decir o querer especular de que es por una razón específica hay un sinnúmero de razones lo que sí te puedo decir es que por alguna razón de inadmisibilidad se le negó la autorización de viaje a esa persona Frank hola Daniel le apliqué una prima gracias Frank ella es cubana llegó caso confirmado y se cuenta en USCIS sale USCIS no pudo verificar que es ucraniana no deja hacer los pasos para CBP que se puede hacer bueno lamentablemente entonces va a tener que llamar al número de CBP que da la casualidad en el día de ayer se hizo un reportaje también por una división donde se ponen el número de teléfono porque ya es un problema de la aplicación en sí tendría que llamar a ver si ellos le pueden dar una solución de cómo puede hacerlo dice Yolaisi hola qué pasa con los casos de enero abogado lo puse el 20 de enero bendiciones bendiciones para ti los casos que están desde enero hemos recibido muchísimas quejas sobre esto muchísima preocupación porque la gente está preocupada de que se pueda acabar el parol y ven que han salido casos de febrero y dicen oye pero yo apliqué desde el 6 desde el 7 hay personas que llevan 50 60 días qué se les puede decir a esas personas así mismo mira como lo dijimos al principio a menos yo primero que todo yo revisaría de que todo está bien la aplicación está bien el email está bien la información está bien la evidencia está bien si todo está bien entonces el patrocinador pudiera en su cuenta con UCIS entonces escribir una carta bien sencilla tengo conocimiento de personas que lo han hecho y le han respondido estamos trabajando en base a los tiempos y las aplicaciones en el modo de que van llegando en la pestaña arriba lo que nosotros decimos un tab ahí pudieran poner obviamente evidencia no solicitada hacer una carta pidiendo el estatus del caso y a la misma vez si falta algo en su caso eso sería todo para ver si de esta manera se mueve el caso un oficial lo ve y ve si falta algo en el caso porque tú lo que quieres saber es si falta algo más si hay algún paso más que dar pero en general Daniel hay muchas aplicaciones y como lo dijimos anteriormente creo que lo hablamos tú y yo la semana pasada es que tienen tantas aplicaciones y el personal no da basto no da basto no da basto no da basto